Cierto pero que ha sido el terror, se ha colocado y ha sido respetada por bastantes palovillas, bastantes equipos de jinetes desde Michoacán, Colima, Oaxaca, donde quiera que se para. Ellos son, señor, se le conoce en el ambiente jaripellero, desde Cugliantla, Guerrero, llega el señor Hugo Figueroa, los toros, los toros de mano, de Hugo Figueroa, arrancha la misión, así es que vamos a recibirle, y Hugo, ahí tenemos a Hugo Figueroa, señoras y señores, y allí está poniendo el ganado, el hombre que hoy está presente, y vamos a recibir como es costumbre también a los señores jinetes, si tenemos la presentación, suéltamela, porque después nos vamos con el primer ejemplar, llegan 10 de compromiso y 1 de regalo, así es que si ya tenemos ingeniero, suéltamela, para recibir a los nubes de Serrajar. Con suerte mía, la vida querida, que por todas partes, se me reconozca, por mi mal en mí, hombre Serrajar, su grito de guerra, su lema, honor, y valor en el héroe. Tienen que darme, mi aguanto y mi hervir. La escuela festeña, en la arena del Cotaque, su pulso ridículo y firme, confirma del valor que los acompaña en la corte. El Estado de México, desde las entrañas de la sierra, hace su arriba, la valiente cualquiera, la no me sea. y para recibirlos en el héroe, es la voz del campeón, Pepe González, Pepe González. Gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, bienvenidos al fantástico mundo del geneteo profesional, hoy por hoy el espectáculo que nunca pasará de moda, la bunda de toros de reparo. Primero tengo que agradecer a Dios, que nos da la oportunidad de estar por tercera ocasión, en esta plaza de toros, de San Pablo, y luego a la comisión, organizadora, al amigo Ángel Navarrete, al profesor Ángel Navarrete, no le mandan un saludable, señor, y bueno pues. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva la ¡¡Oh, ohhh!!! ¡Ya llega la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Buena un hombre... ...un hombre que quiere varince en todo el mundo... ¡Hayta! ¡Hanta! ¡Otraveceme! ¡Hayta! ¡Señorino! ¡Venierta! ¡Hanta! decreasesde señorino! ¡Huchive para la palabra! ¡Dinta y orden del señor! ¡Gracias! 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 ¡Viva la primera canción! Estoy con el maestro Raúl Bernabé Mejía, y si hoy estamos mirando calidad, no cantidad. Señoras y señores, esto es lo que da al espectáculo. Hombres como Hugo Figueroa, que se prestan para el espectáculo del Jaripeo, merecen el aplauso. ¡Fuerte el aplauso, sí señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 Vamos. ¡Vamos! 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 bárbaros, se arranca la visión y estos son los jinetes también que vienen decididos para entregarse por el todo